hasta ahí vamos ya con la construcción de la fosa iren ahí ya para abajo tiene dos metros para abajo y dos de ancho danico cuadrado 180 cuadrados y dos para abajo más por 12 y algo así de lado pues le vamos a poner dos filadas más de bloc para arriba y ya con eso ya con eso sí sí con eso está muy ánico y hay un de nicodina no se raja no se raja hágase cuenta que usted puede subir al carro hasta el colado que vayamos a echar aquí arriba porque porque ya están rellenados ya es que esto va a ser un subterráneo encerrada algo bien y ya lo y de ahí y ya de este colado para arriba ya puede ser su cochera su otra casa no pero aquí van a ser cuartos van a ser cuartos arriba pero mire guache el tipo de de parrilla que me levanté ahí pregúntenle a quien quiera esa parrilla ya es normal de profesionales que si es 4x4 y no llevan ni una viga por el medio un 4x4 le soporta esta parrilla y luego con las canastas que llevan en el medio le falta una 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 cruzada más dijiste aquí ya no ya no aquí ya tiene las que le dije así que éstas son así las de abajo estas de abajo van a atravesar después van estas estas van arriba de la primera después van estas estas ya están arriba de las otras y después van estas que ya están arriba de todas en el primero de 30 después por medio viene quedando de 15 los cuadritos hasta acá y es una parrilla una de esas y con canasta un 4x4 yo le aseguro que se lo pongo y no se cuelga ni nada yo he mirado muchas casas que se quita el agua y andan sacándoles el agua con escoba donde donde quiere decirlo el modo de la varilla y le puede preguntar a cualquier diente o algo y pasa aunque también le pongo de ladrillo de hecho de ladrillo pongo las tablas pongo la cadena y esa cadena ya amarra el ladrillo le pongo de de ese casetón de ese blanco entonces ahorita vas a hacerlas a cada 42 perdón la cadena va a ser así ahorita me voy a ventar la cadenita voy a tener ahí hay unos bloques que son de jal no sé si lo conocen en alocio mucho la jal bien bien llenita entonces hay bloques de dejar entonces se meten dos bloques para el techo también uno sí otro de bloques en el pecho así se nos ha visto entonces yo yo esto les pongo lo que son cadenas cuadradas normal como esas le pongo así por aquí le pongo por aquí y le pongo por acá puras cadenas así así y así cadenas entonces al otro cuadro aquí otros dos bloques más pasó otros dos bloques así y otros dos bloques otros dos bloques así por aquí una cadenota de esas de esas chingonas por aquí va otra por aquí otra entonces en cada así como ve estos mira para acá mira para acá mira para allá las cadenas cruzadas y cadenas un puras cadenas por los lados esos también menos sabientes y yo los he visto que llevan a un lado cadenas y al otro lado llevan dos varillas haciendo más dos varillas no más así y amarradas de las cadenas pero yo le meto y dice un vato como no crees un mentira dice pues pone las primeras cadenas dice y cuando ponga las atravesadas como van a bajar para abajo dice porque ya están las otras mira compadre primero las unas cadenas primero llevan este este los años así y primero los llevan así 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 ya después meto las las otras dos varillas que me faltan pero tengo las completas si estas son las completas ya tengo las cuatro varillas con todas si entra ahí pongo la completa ya teniendo la completa entonces meto las varillas por aquí y como bien así así de ladrillos de puro cemento como éste y por eso le digo pues no más me dicen que lo que quieren y ahí estábamos pero entonces te dejo único para que hagas tú ahí voy armando esto en lo que ahorita ya ya dice pues checamos si hay fuga pues la arreglamos pues no debe de haber pues yo también me echaré un baño y este ir a lavar no tengo ni siquiera nada no me pongo hasta la ropa sucia y este y pues ya ahorita voy a ver que que son dos hiladas más y ahí la cadena y entonces si ya pongo el templete parece que no pero parece que no pero mire voy a ocupar tablas voy a ocupar tablas para las esquinas que son dos otras dos son cuatro y otras cuatro son ocho de las que van paradas ocho más aparte todas las que lleva las que lleva esas son ocho las que van paradas más aparte otras dos otros dos cuatro otras ocho en las cadenas en la cadena otras ocho más aparte de las que voy a poner de de acá de tomo un número mucho como para agarrar porque lo primero como como un entero ahí nomás al de allá y yo cruzo a buscar a la mejor hasta hasta traigo a la casa no sé pero lo que no quiero en el lomo es que me da que siento no pues cuando veas a traer ya yo voy y si hasta voy a tratar de 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 destacarlas y así ya las acomodamos y si porque si llevo varios entonces voy a ir amarrando aquí ahora pues nico necesitamos ahí va a llevar la construcción gente ahí lo dejo pues para que así que trabaja así ahí ahí ahorita te lo paso sí a verlo pues ahí estamos